Ah, 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 ah Ah, 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 ah Y después de verdad lo puedo sentir Llegaste a mí y todo cambió Y ahora por fin sé lo que es amar Mi destino es así, a tu lado volar Tu mirada me estremece el alma Eres para mí Un verdadero amor que llega al corazón Si es de los dos es para siempre Sin tiempos ni razón eres mi inspiración Porque el destino fue más fuerte Mi felicidad llegó junto a ti Y mi corazón ya es pura emoción La luz que me das puede iluminar El camino de a dos que empezamos a andar Son tus ojos la luz de mi cielo Solo para mí Un verdadero amor que llega al corazón Si es de los dos es para siempre Sin tiempos ni razón eres mi inspiración Porque el destino fue más fuerte Un verdadero amor que llega al corazón Si es de los dos es para siempre Si es de los dos es para siempre Sin tiempos ni razón eres mi inspiración Porque el destino fue más fuerte Porque el destino fue más fuerte Un verdadero, verdadero, verdadero amor Un verdadero, verdadero, verdadero amor Es para siempre celoso Sin tiempos ni razón Un verdadero, verdadero, verdadero amor Es mi inspiración Verdadero amor Verdadero amor que llega al corazón Si es de los dos es para siempre Sin tiempos ni razón eres mi inspiración Porque el destino fue más fuerte Es más fuerte Es más fuerte Es más fuerte Es más fuerte